Hola Scorpio, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vengo con tu lectura de qué es lo que está a puntito de pasar. Scorpio, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Y una cosa que he ido diciendo durante todos estos, o sea, este tipo de lectura, es que, mira qué bien, es que es signo de Scorpio que recojas agua de lluvia. Si en tu país está lloviendo todavía, pues que recojas agua de lluvia, ¿vale? En el caso de que no, de que no esté lloviendo, pues recoge agua de un río. Si tampoco hay, ni pozo, ni río, ni nada, pues agua de luna menguante. Lo que es colocar agua a la luz de la luna menguante ahora mismo, ¿no? De aquí unos días y recogerla antes de que salga el sol. Si por lo que sea ha salido el sol y le dio, eso ya no vale. Tienes que, ya está, esto ya no vale, hay que hacer otra, ¿vale? Dejarla a la luz de la luna menguante toda la noche en el balcón, en una ventana, donde sea da igual, ¿vale? Y más adelante, de aquí un par de días, te voy a decir qué es lo que tienes que hacer con ese agua porque no tengo lo que necesito ahora mismo, que iré mañana a comprar. Y te digo qué es lo que se tiene que hacer con ese agua porque es fantástico, maravilloso. Vamos allá. Empezamos, Scorpio, con la carta de viaje, la carta de cambio y la carta de tribunal. Vamos allá. Signo de Scorpio. Empezamos por la carta de viaje y esto muchas veces nos habla de una situación. Vamos a decir en la que una persona, pues no sé, a lo mejor es algún tipo de viaje, ¿eh? De ir y volver a un sitio, pues no hace falta que sea un sitio lejano, puede que sea pues al pueblo de al lado o lo que sea, pero que sí que es verdad. Una situación, signo de Scorpio, si he dicho un signo que no es de Scorpio, me habría equivocado, es Scorpio. Es una situación que es inestable en tu vida, ¿vale? A lo mejor en estos días tú estás queriendo hacer algo, pues no va a ser algo cotidiano, no va a ser algo rutinario, sencillamente de estas cosas que se hacen de vez en cuando o cosas que ocurren de vez en cuando y con las que tienes que lidiar, como si esto es la visita de tu hijo que viene a verte el fin de y ya está. La carta de cambio, eso sí, el cambio es en el Keeper, es un viaje que hace una persona de un sitio a otro llevándose consigo cierta ropita, como si es un pijama, como si es, pues si no es ropa, como si es el bocadillo. O cambiar tus cosas de una habitación a otra, porque aquí claramente que tenemos la energía esta de llevar equipaje, como si es, te vuelvo a decir, como si es de una habitación a otra, o al menos eso es lo que estás llegando a pensar. Y tribunal, yo te recomiendo que hagas esto, que es lo que tú estás a lo mejor considerando en estos días, hazlo porque te va a ayudar muchísimo, porque esta carta al final nos está hablando de ciertas cosas que hasta ahora vamos a decir que no veías bien, no veías bien en ese aspecto que no veías con claridad, pues ahora se aclaran. Viene a ser lo opuesto a la carta de, viene a ser la carta esta de como ansiedades, no, esto es una carta de mucho relax. Aram, que parece que se me ha ido la pinza, ¿por qué? Porque yo estoy aquí, que se me vino claramente. Tú aquí pediste por algún tipo de cambio de fin de, no sé, que termine algún tipo de ciclo en tu vida, alguna etapa en tu vida, lo pediste, pues de verdad que en estos días, en el caso de que pediste por justicia divina terrenal, llámala como quieras, aquí se te viene una idea o lo que sea que te va a ayudar en ello. Es como que tú eres el que está llevando la situación a cabo, porque claramente, muchas veces, muchísimas veces, no es algo que ocurre de manera ajena a ti, ¿vale? Algo fuera de tu situación, de tu cuerpo, de tu vida, que hace que se te devuelva la justicia, o que se te devuelva la razón, o que se te devuelva lo que sea. No es algo que empieza en ti, siempre, siempre, porque tú eres el que la está pidiendo. Y en este caso está yendo a mejor porque te dejo ver qué es lo que te ha quedado. Buena dama y riqueza imprevista. Y esto podría ser una cuestión de dinero, podría ser una cuestión de algo increíble, como esto es un golpe de suerte. O sencillamente estás viendo que las cosas empiezan a salir bien sin que te esfuerces tanto, porque esto ya lo has hecho antes, ¿vale? La carta de los guías que te ha quedado, que te está diciendo que te estés enfocando en lo positivo. Estos días, este fin de, no sé, diviértete, sal, escribe, canta, baila. Aquí claramente necesitas un corte de rutina, necesitas un descanso. Como si es, vamos a desayunar fuera. Y esto es como si, por ejemplo, que te hagas aquí bocadillos y cosas, e ir con tus hijos, con la pareja tú solo, a desayunar, pues no sé, en algún sitio, en el banco de algún tipo de parque o lo que sea. Desde aquí necesitas un corte de rutina, ¿vale? Tus energías se están viendo bien desde aquí. Ahora ya vamos a clarificar con este tarot, se están viendo bien. Y espero que estés bien. Pero que se necesita aquí un corte porque es como que algo que quiere fluir hacia ti, pero que no, 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 ¿vale? Y por eso a lo mejor para algunos se te vienen las ganas estas de querer cambiar de habitación, de querer cambiar de, no sé, hasta ahora pues a lo mejor quieres cambiar. Es como el sitio en el que estás por mucho tiempo, quieres cambiarlo. Vamos a ver el tarot, signo de escorpio. Y en el caso de que no te veas muy reflejado en esta lectura, por favor, echar un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar ascendente de Venus. Ha caído así, ¿vale? Tú lo estás viendo. Una carta del 9 de copas. Muy bonita carta. Vamos a ver. 9 de oros. La carta de Géminis y 3 de bastos. Sí, señores. Signo de escorpio. Aquí por lo que estoy viendo probablemente en estos días tú estás aquí llegando a tratar con cierta gente. O no estás llegando a tratar con nadie, pero es lo que estás recibiendo hacia ti. Yo te voy a decir, signo de escorpio, que no sé qué es lo que has hecho, ¿vale? No sé qué has hecho. De hecho, pues yo ya te tengo, ya tengo la gente de este canal, el labre caminos que se está cargando en un altar muy bonito, que a ti esto te va a beneficiar muchísimo. Gente que te está tachando de materialista, gente que te está, a lo mejor, llegando a tachar de superficial, gente que te está tachando por a qué le das, no sé, qué es lo único. Es como que justamente lo que ellos ven en ellos mismos lo están reflejando en ti. Y como te he dicho antes, no sé qué has hecho, pero aquí tú tienes algún tipo de protección divina. Dios, los ángeles, guías, como tú quieras llamarlo. Algún altar, no lo sé, de la Virgen o de quien sea. Aquí hay mucha, 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 mucha protección. Dejando esto a un lado, porque en tus lecturas siempre hay algo que me llama. A ti te veo bien. Con esta carta de nueve de copas, pues lo que te están diciendo. Busca tu bienestar, busca tu comodidad, busca tu paz. Esto es una carta buenísima, signo de Scorpio. Y tú también vas a sentir como ciertas cosas se están acomodando a tu gusto. Las cosas se empiezan a dar a tu gusto. Ahora sí, tú estás aquí también, a lo mejor, llegando a tratar con cierto grupo de personas que están, pues vamos a decir, que tienen este apego al dinero. Y esto no tiene por qué ser algo malo. Esto es sencillamente la gente que no sabe cómo arreglar su situación económica. Y se está enfocando mucho en eso que quiero. Por lo tanto, hace que esté súper apegada. Y que no está viendo cómo llegarlo a manifestar. Puede que sea tu energía. No lo sé. Pero desde una carta de nueve de copas, no sé yo. En fin, dejando esto aparte. La carta de los enamorados. Y tres. De bastos. Yo te voy a decir que tú también, a lo mejor, aquí en estos ditas estás llegando a tratar con gente así cercana a ti. Gente que tú, bueno, no sé si es tu hermano, no sé si es tu hija, si es tu marido, tu mujer. No lo sé. Que claramente están aquí un poquito. Tengo las energías de estar cansados. Unas energías de que están un poquito, que les cuesta ver que de esta situación suya pueda salir algo mejor. Cuando hemos visto que esto está saliendo de perlas. Esto está saliendo muy bien. Pero claro, aquí la gente a lo mejor está cansada de luchar. Está cansada de pelear. Está cansada de querer lograr cosas. Pero si no es de escorpio, de Gémenis, iba a decirte ahora. Te voy a decir que esta es la clave. Esta es la clave. Cuando una persona a veces se cansa, pero hasta que se canse, se cansa y dice ya está. Ya dejo de perseguir, dejo de luchar, dejo de esto, de lo otro. ¿Vale? Y lo que voy a hacer aquí es rendirme. Que sea lo que tenga que ser. Y puede ser lo que tiene que ser, que es como ya viste ese golpe de suerte. Vamos a llamarlo así. Signo de escorpio. Yo lo que tengo aquí es que una persona realmente como que te ama muchísimo, pero a veces a lo mejor te ha pedido tantas veces ayuda que le da miedo a que tú llegues a pensar que se están aprovechando de tu generosidad. Porque claramente yo tengo aquí una energía de generosidad, pero una energía de una persona que se aprovecha de tu generosidad. Pero con estas energías aquí hay algo muy puro, aquí hay algo muy verdadero. Pero bueno, la carta del mundo, el paje de bastos y el emperador. Ya te digo, esto va a salir bastante bien. Esto va a salir muy bien. Lo que pasa es que con la energía del mundo es como que sí, que cierra cierta etapa de carencias afectivas, económicas o lo que sea. Pero que tiene muchas cosas que saldar. O tú, no lo sé. Hay muchas cosas que saldar. Cosas a lo mejor que se quedaron acumuladas. Cosas a lo mejor que se quedaron ahí aparcadas. Pero que vienen buenas noticias. Se vienen muy buenas noticias. No sé, algo bastante bueno. Pero que esta persona a partir de ahora es como no sé quién es esta persona. Si eres tú o es la persona con la que tú estás lidiando. Hay alguien que hay a tu alrededor o tu jefe da igual. Pero que esta persona hasta ahora ha tenido que vivir esta situación para también cambiar de su actitud. Ya que la tengo como una persona muy terca. Ya que la tengo como una persona, no sé, con cierto grado. No sé si es jefe, jefa o lo que sea. Para algunos, una persona que hasta ahora pues se ha peleado mucho consigo misma. Y su ego, su orgullo, estaban muy aferrados a algo. Entonces pues ese algo se estaba yendo o se ha ido ya. Por lo tanto es como que una indignidad y una cosa de que se sentían muy mal. Pero todo este golpe, vamos a decirlo, lo ha recibido para también cambiar de su manera de actuar. Para también dejar de ser tan espontáneos. Vamos a decirlo así porque son muy bonitos. Pero no en todo. Hay situaciones que necesitan de cierta frialdad de cabeza. De cierto pensar. De cierto organizar. A ti te veo bien. ¿Qué quieres que te diga? A ti te veo aquí con tu nueve de copas. Bien. O al menos tú te llegas a sentir abundante. Tú te llegas a sentir bien. En tu día a día. Como que tengo todo lo que necesito y tal y pascual. Todo súper bien. Pero que la otra parte aquí tenía que cambiar y bien. Tenía que cambiar y bien. Ya te digo. Va a estar bien. Va a estar bastante bien. Y te vuelvo a decir. Esto es lo que está a punto de pasar. Esto son días. Dígitas que día es hoy. Por ahí lunes o martes algo se está arreglando. Tú intenta sentirte bien. Intenta pues enfocarte en lo bueno y positivo. Por muchas cosas que estén ocurriendo alrededor. Seguramente hay algo que está funcionando bien. Agárrate a eso. ¿Vale? Yo sé que cuando una persona está en el ojo del huracán. Está difícil. Pero vamos a intentar hacer las cosas de otra manera. Ya que la actual. No nos ha servido. Esta ha sido tu lectura. Si no es Scorpio. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias por estar aquí. Por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like. De suscribirte. Gracias. Hasta la siguiente. Chao.